Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Hoy os traigo las novedades de la desaparición de Madeleine McCann. Julia, una joven polaca, en su cuenta de Instagram asegura que es Madeleine. Recordemos que le ocurrió a Madeleine McCann. Madeleine Beth McCann nació en Leicester, Inglaterra, el 12 de mayo de 2003. El 3 de mayo del 2007, cuando tenía solo tres años de edad, estaba durmiendo en la habitación del hotel que sus padres habían reservado para pasar sus vacaciones en Praia da Luz, en Portugal. Los padres, Jerry y Kate McCann, habían ido a cenar al mismo restaurante del mismo complejo turístico en el que se hospedaban, mientras que sus tres hijos, todos menores de edad, dormían en la habitación del apartamento. Se encontraban a tan solo 50 metros de los pequeños. Esa noche, como también hacían otras noches, se fueron turnando con otras parejas, también alojadas en el mismo complejo turístico, para comprobar que los pequeños estaban bien. En una de las rondas que hicieron, vieron que Madeleine no estaba en la habitación. La buscaron por todas partes, pero la pequeña había desaparecido. Los padres avisaron a la policía y de inmediato la policía portuguesa abrió una investigación para buscar a Madeleine, pero no hubo forma de dar con la pequeña Madeleine. La policía portuguesa buscó a Madeleine por más de 500 zonas cercanas al complejo turístico. Después, la búsqueda se amplió a nivel internacional. El 13 de junio del 2007, la policía portuguesa empezó a buscarla, siguiendo una pista que les había llegado de un medio holandés. Más tarde, el 22 de junio, nuevas pistas apuntaron a que la pequeña podía estar en Malta, donde muchos ciudadanos aseguraron haber visto a Madeleine. En septiembre del 2007, unos turistas hicieron llegar a la policía una fotografía de Marruecos, de una niña que se parecía a Madeleine, pero la Interpol acabó confirmando que era una pista falsa. También empezaron otras búsquedas, estas eran privadas y por medio de particulares. En 2008, el abogado Marcos Aragao Correia promovió una búsqueda con submarinistas en el fondo del embalse de Arade, en Algarve, Portugal. En la búsqueda se encontraron unos huesos, pero finalmente se supo que pertenecían a un animal. Tres días después de que desapareciera Madeleine, la policía portuguesa interrogó a los padres, como sospechosos de la desaparición de la pequeña. Ya que unos perros adiestrados detectaron sangre humana y hedor cadavérico en varios puntos del apartamento, en el coche que el matrimonio alquiló 25 días después de que Madeleine desapareciera, en prendas de ropa de su madre y en un peluche de la pequeña. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas lo suficientemente claras para incriminar a sus padres. El hecho de que ambos hubieran dejado sus tres hijos solos en la habitación, despertó un gran debate público sobre su papel como padres. En septiembre de ese mismo año, los servicios sociales investigaron a los padres, pero no encontraron ninguna irregularidad en su comportamiento y en cómo ejercían como padres. En julio de 2008, la policía portuguesa descartó definitivamente a los padres como responsables de la desaparición de Madeleine. También en el 2008, los padres de Madeleine y los acompañantes de aquella noche recibieron indemnizaciones por daños. Han habido varias hipótesis sobre la desaparición de Madeleine. Una de ellas es cuando la pequeña desapareció. Las autoridades portuguesas investigaron si en la zona había alguien con antecedentes penales relacionados con secuestros o abusos menores. El 14 de mayo interrogaron al británico Robert Murat, un hombre que vivía muy cerca del hotel donde se hospedaban los McCann. Robert Murat había ayudado a la policía en la búsqueda de la pequeña. Gaynor de Jesús, amigo de Murat, afirmó que Murat era el traductor para la policía. Robert Murat, en aquel entonces, dijo que él estaba muy metido en el caso de Madeleine porque recientemente había perdido la custodia de su hija, también de tres años. La policía no encontró pruebas suficientes para incriminar a Robert Murat. Otra de las hipótesis llegó gracias al testimonio de Jane Tanner, una de las amigas del matrimonio, que el día de la desaparición de Madeleine estaba cenando con ellos y fue una de las que iba al apartamento a comprobar que los pequeños estuvieran bien. Jane explicó a la policía que vio a un hombre sospechoso junto al parking del complejo turístico, con una pequeña en brazos que podría ser Madeleine. Más tarde, la agencia española Método 3, contratada por los padres de la pequeña, aseguró en octubre del 2007 que Madeleine pudo ser secuestrada por una red de personas. Los padres de la pequeña gastaron cientos de miles de euros para que esta agencia española investigase la desaparición de su hija. La policía también tomó declaración a Sergei Malinka. El hombre era de origen ruso. Los oficiales le habían incautado un ordenador portátil y dos discos duros. El jefe de la policía, Olegario Sousa, reiteró que había evidencia escasa para hacer cualquier detención, refiriéndose a Sergei Malinka. La policía informó de que habían interrogado a Malinka durante aproximadamente cinco horas. Los medios de comunicación portugueses habían alegado que Malinka era un delincuente condenado. Malinka negó rotundamente que él tuviera algo que ver con Murat. Además, dijo que él era totalmente inocente. Sin embargo, incongruencias en su relación con Robert Murat emergieron. Él dijo que no había entrado en contacto con Murat, pero las llamadas del teléfono móvil de Murat a él demostraron que Murat y él habían hablado por teléfono a las 11.40 de la noche que Madeleine desapareció. El 19 de mayo, los detectives portugueses volaron a Inglaterra para entrevistarse con Dawn Murat, la esposa de Robert Murat. También volvieron a interrogar a otros testigos relacionados con Murat, ya que amigos de él dijeron haber visto a Murat fuera del complejo la noche de la desaparición de Madeleine, cuando Murat había dicho que él estaba en casa con su madre. Sin embargo, la madre de Murat, Jenny, corroboró posteriormente la coartada de su hijo. Los padres de Madeleine continuaron la búsqueda, contratando a detectives privados, hasta que en 2011 Scotland Yard abrió su propia investigación sobre la desaparición de Madeleine llamada Operación Grange. El principal oficial que llevaba la investigación, anunció que estaban tratando la desaparición como un acto criminal por un desconocido, probablemente un secuestro planeado o un robo que salió mal. En el 2013 Scotland Yard publicó imágenes realizadas a partir de técnicas electrónicas de identificación facial de hombres a los que deseaban encontrar, incluyendo uno al cual habían avistado llevando una niña pequeña hacia la playa la noche que desapareció en Madeleine. Poco después de esto, la policía portuguesa reabrió su investigación. La Operación Grange fue reducida en 2015, pero los detectives que aún permanecían en ella continuaron persiguiendo un pequeño número de líneas de investigación, las cuales describieron como significativas, en abril de 2017. En julio de 2008, la policía portuguesa había cerrado la investigación de manera provisional. Esto lo hizo por falta de pruebas. Tres años después, en 2011, algunos particulares continuaron investigando sobre la desaparición de la pequeña. Y en 2013, la policía portuguesa volvió a abrir la investigación, ya que tenían nuevas pistas. En el año 2020, la fiscalía portuguesa pidió la imputación de Christian Bruckner, un ciudadano alemán con antecedentes penales y hasta ahora las sospechas siguen apuntándole a él como responsable de la desaparición de la pequeña. Christian Bruckner es un ciudadano alemán de 44 años que actualmente está cumpliendo condena en Alemania por haber cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas, aunque también tiene antecedentes por delitos sexuales. Se ha podido saber que el sospechoso estaba en Portugal el día que Madeleine desapareció. Esto pudo confirmarse por el registro de llamadas de su teléfono móvil. Bruckner había alquilado un terreno con una caravana en Algarve, el mismo año que desapareció Madeleine. En Algarve vivía de trabajos ocasionales, también de robos en hoteles y apartamentos. Además, se encontraron fibras del pijama que el día de los hechos llevaba Madeleine en la caravana de Bruckner. Cuando al sospechoso se le preguntó por las fibras del pijama, no quiso decir nada al respecto. En febrero de 2016, las autoridades descubrieron un dispositivo de memoria que contenía en su casa. Las sospechas contra Christian Bruckner tomaron peso tras ser extraditado desde Portugal a Alemania en 2017, ya que lo habían acusado del delito de aborto en Grecia. Tras cumplir la mitad de su condena, Bruckner abandonó Alemania, pero volvió a ser extraditado a Alemania, esta vez desde Italia, por un caso relacionado con las dos. Se llegaron a reportar una gran cantidad de avistamientos de la pequeña Madeleine en diversas partes del mundo, concentradas mayormente en países del continente europeo. Sin embargo, ninguno concluyó con una pista segura. En Nelas, en el centro norte de Portugal, una niña con rasgos similares a los de Madeleine, en compañía de un hombre, se la vio en un supermercado el 8 de mayo. En La Valeta, Malta, se denunciaron cinco avistamientos. Uno de ellos, y el más sonado, fue el que reportó una pareja de turistas británicos, alegaron haber visto a una pequeña muy similar a Madeleine, en una zona frecuentada por turistas. En Bélgica se reportaron dos avistamientos. El primero fue en mayo y el segundo el 28 de junio. En España se produjo un avistamiento a mediados del mes de agosto en Cartagena, Murcia. A mediados de septiembre se hicieron públicos dos avistamientos en Marrakech, el 22 de enero del 2008 en Chile y en Venezuela. Hubo muchos más avistamientos. En 2017, una estudiante llamada Harriet Brookers, residente en Manchester, Reino Unido, aseguró en las redes sociales que era la niña desaparecida. La chica escribió en Twitter, A pesar de que el mensaje se viralizó con más de 30.000 retweets, su teoría se descartó muy pronto, ya que la edad de Harriet no cuadraba con la que habría tenido entonces Madeleine. La chica terminó confesando que todo había sido una broma que se le había ido de las manos. También en las redes sociales, esta vez en TikTok, apareció una supuesta Madeleine, de 21 años, que decía ser la niña desaparecida, y publicó fotografías suyas junto a otras de la pequeña Madeleine, para exponer el parecido físico entre ambas. Sin embargo, esta chica también reconoció que todo se trató de una broma, sobre una desaparición que había conmocionado a la sociedad. Por último, una joven sueca, llamada Embla Jao Harvey, saltó a la prensa en 2016, tras hacerse viral las fotografías de ella mal viviendo en las calles de Roma, Italia, y se le relacionó con Madeleine McCann. La joven tenía entonces 22 años y su edad no encajaba con la que habría tenido Madeleine. Finalmente, se desmintió que fuera la pequeña Madeleine. Casi 16 años después de la desaparición de Madeleine McCann, Julia Wandelt, una joven polaca, dice ser Madeleine McCann. Desde que Julia creó aquella cuenta de Instagram, donde ha explicado por qué piensa que podría ser Madeleine, su caso ha dado la vuelta al mundo. En poco más de una semana, la cuenta tiene más de un millón de seguidores. Los padres de Madeleine nunca perdieron la esperanza de encontrar a su hija con vida, pero en el año 2007, la policía portuguesa hizo constar que la pequeña Madeleine podría estar muerta. En el año 2020 lo hizo la fiscalía alemana y sigue manteniendo que el culpable de lo que le pasó a Madeleine es Christian Bruckner. Sin embargo, el 19 de febrero de este 2023, cuando Madeleine tendría 19 años, una joven polaca de 21 años ha compartido por redes sociales que cree que podría ser la pequeña Madeleine. Esta joven desconoce cuáles son sus orígenes. Julia tiene rasgos físicos que son iguales a los de Madeleine, como una mancha en el iris del ojo derecho, los abuelos que se le forman en las mejillas, pecas y lunares ubicados en las mismas zonas que Madeleine. Julia, después de una lucha incesante para que las autoridades, tanto británicas como portuguesas, la escucharan, las autoridades británicas y los padres de Madeleine han accedido a hacerle una prueba de ADN a Julia que pueda determinar si se trata de Madeleine o no. Julia, para conseguir que le hicieran caso, creó una cuenta en Instagram llamada I am Madeleine McCann, yo soy Madeleine McCann, en la que ha ido publicando fotografías que demuestran la similitud entre ambas chicas. ¿Quién es Julia? ¿Qué se sabe de esta joven? Bien, Julia ha estado explicando en su cuenta de Instagram todo lo que ha tenido que pasar desde que ella tiene recuerdos. A principios de la semana, del 20 de febrero, Julia fue explicando cosas como, ¿cómo habían tomado sus padres adoptivos que ella estuviera hablando? Bueno, los padres de Julia muy bien no se lo han tomado, ya que se ha negado a hacerse una prueba de ADN que Julia les pide para saber si es adoptada. La abuela paterna al principio le dijo a Julia que ella iba a ayudarla con las pruebas de ADN, pero Julia ha explicado que muy poco tiempo después cambió de idea. Esta prueba no serviría de nada, ya que los padres son adoptivos. Aunque según explicó Julia, cuando ella les preguntó si era Madeleine, le dijeron que no era adoptada, así que sí que podrían hacerse una prueba de ADN para demostrarle a Julia que no es adoptada. Julia, en su cuenta de Instagram, dijo que ella reconocía a una persona cuya fotografía estaba publicada en la página findmadeleine.com y siendo uno de los principales sospechosos en la desaparición de Madeleine. Como ha informado la asociación Alerta Desaparecidos, no sería necesario que los padres de Madeleine se hagan la prueba de ADN para compararla con los resultados de las muestras de ADN de Julia. Esto es porque el ADN de los padres de Madeleine lleva desde el principio de la desaparición de su hija en las bases de datos a nivel mundial de personas desaparecidas. Scotland Yard no ha dado crédito a los argumentos de Julia. La policía metropolitana de Londres asegura que tiene varios motivos para no creer el testimonio de Julia, por lo que no se ha implicado para realizarle una prueba de ADN que demuestre si verdaderamente es Madeleine McCann. Concretamente, los agentes de Scotland Yard han dicho que Madeleine McCann murió el mismo día de su desaparición, por lo que no podría ser la joven polaca que afirma ser ella. Asimismo, han dicho que Julia tiene ahora mismo 21 años, mientras que Madeleine tendría que tener actualmente 19 años, en el caso de que estuviera viva. Ante las declaraciones de los agentes de Scotland Yard, Julia ha afirmado que no ha podido conseguir su partida de nacimiento, por lo que su edad podría no ser la que realmente tiene. Además, los agentes de Scotland Yard, usando el envejecimiento robot para comparar los rasgos físicos de Julia con los que actualmente tendría Madeleine. El resultado, según Scotland Yard, ha sido negativo y afirman que no encuentran ningún parecido entre Julia y Madeleine. El 23 de febrero, un portavoz de los McCann confirmó que los padres de Madeleine se habían pronunciado al respecto. Leo textualmente, la familia no tiene nada que perder, están dispuestos a buscar todas las pistas. Es muy importante que se analicen todos los factores. La niña se parece, no hay duda de eso, y si lo que dice Julia es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Después de esto, se confirmó que sí que se harían las pruebas de ADN. Los padres de Julia han decidido romper su silencio y hablar sobre lo que está generando Julia. Los padres de la joven emitieron el miércoles 22 de febrero un comunicado a través de la cuenta de Facebook Zasinieni, una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, en el cual los padres de Julia aseguraron que Julia era su hija. Hicieron hincapié en que tenían fotografías y recuerdos que lo demostraban. Incluso que Julia también tenía esas fotografías y que las habría tomado de la casa familiar, junto a su certificado de nacimiento y numerosos partes médicos. En el comunicado, los padres aseguraron que Julia siempre ha querido ser famosa y que siempre ha querido ser popular. Además, los padres muestran una gran preocupación en este comunicado, en el que dicen, que a Julia le llegue lo inevitable. Internet no olvidará y es obvio que Julia no es Madeleine. Estamos devastados ante esta situación y dicen que no aceptarán entrevistas ni preguntas por parte de los medios. Añaden que Julia ha estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico, pero que la misma Julia lo ha rechazado y no toma la medicación con regularidad. Julia ya había explicado que a finales del 2018 acabó en un psiquiátrico para niños y adolescentes, empezando a asistir a terapia con psicólogos y psiquiatras y que le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático. Julia también dijo que hacía poco que iba a un psicotraumatólogo y que este es especialista en tratamientos de traumas, ya que la joven había recordado que un pedo de pequeña la... Esto su propio padre se lo corroboró a Julia. Julia explicó que lo estaba contando porque quería que se tomara en serio la clase de vida que le hicieron pasar. La joven siguió explicando que desde hacía tiempo empezó a notar cosas muy perturbadoras y que se había dado cuenta de que ella no encajaba en ese sitio. Además dice que el que le estaba haciendo esas cosas y que este era Martín Ney y que este tema en su familia era evitado por todos. El padre le dijo a Julia que este individuo estuvo involucrado en dañar a otros niños y también que su abusador estaba relacionado con secuestros. La joven explicó que en su familia todo parecía muy extraño, a tal extremo que le asustaba, ya que el tal pedo llamado Ney estaba viviendo con su abuela, la madre de su madre, y no solo estaba viviendo con la abuela, es que era su segundo marido. Y según lo que ha dicho Julia, su abuela es una mujer calculadora y muy interesada en el dinero de su marido. Julia llevaba tiempo sin tener contacto con su abuela. Un día decidió confrontarla y según cuenta la joven, la abuela estaba tranquila y hablaba como si lo tuviera ensayado. Y cuando Julia le dijo que sabía que Ney estaba involucrado en el secuestro de Madeleine, le contestó que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando y que no sabía quién era esa tal Madeleine. Y justo unos minutos después, la abuela muy agitada le contestó que Ney no había secuestrado a ninguna chica en Portugal. ¿No decía que no sabía nada de Madeleine? Julia también habló con una maestra que tuvo cuando era pequeña. Esta maestra le explicó que ya empezó el curso en septiembre de 2007 y que le daban ataques de histeria y parecía que estaba ya que tenía muchos tics nerviosos muy extraños. Los padres adoptivos de Julia le habían dicho que ella estuvo todos los cursos completos en el colegio, pero la maestra le confirmó que esto no era así. Recordemos que Madeleine desapareció el 3 de mayo del 2007. En este punto os preguntaréis qué ha pasado con la prueba de ADN. ¿La han hecho? ¿Los resultados son negativos o los resultados son positivos? Bien, sabemos que los padres de Madeleine aceptaron hacerse la prueba de ADN y hoy en día una prueba de ADN tarda pocas horas o incluso menos en saberse los resultados, pero todavía no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Sabiendo que una prueba de ADN tarda poco en dar resultados, podríamos pensar que si están tardando tanto en dar una respuesta, es posible que haya dado positivo, puesto que si hubiera dado negativo ya se habría hecho público. ¿Qué pensáis vosotros? Hasta el momento es todo lo que se sabe. Cuando hagan público los resultados o salgan nuevos datos, haré otro vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!